los veinticinco guionce en la colonia auditorio. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Semillas JS presenta su programa luz y suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Buenas tardes. Vamos a presentar el día de hoy un tema muy interesante, muy controversial, dado que está involucrado todo lo que es el proceso de lo que la agricultura y el tratado libre comercio con la agricultura en México y en otros países del mundo, pero principalmente con 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 Estados Unidos, que es con nuestro socio comercial, que tenemos un poquito más de relación con respecto a las compras de de los de los de los productos y los los maíces principalmente. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos aquellos que cumplen años el día de hoy y pues mandarles que la pasen de lo mejor en compañía de su familia y también este desearles que la pasen muy bien. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de un tema que es el glifosato, una solución o un problema. Bueno, sabemos nosotros que en dentro de la agricultura, es indispensable tener nosotros un control dentro de la de la de todas las técnicas y la metodología y la las labores de cultivo. Tenemos una labor de cultivo que se llama control de malezas. Las malezas, pues obviamente, desde un punto de vista ecológico no existen, puesto que todas las plantas que están en la naturaleza tienen mucho que ver para este para estar en en el en la tierra cumpliendo alguna función sustantiva en el desarrollo de lo que viene siendo toda la cadena o todo el equilibrio ecológico o natural que existe. De tal forma que la maleza es un término, un concepto que lo hemos manejado una vez que introducimos nosotros la agricultura que se lleva a cabo o se desarrolla la agricultura, se nace el concepto y el término maleza a toda aquella planta que tenemos nosotros en nuestro entorno, en torno a nuestro cultivo y no queremos que tenga ninguna interferencia, ninguna interacción, ninguna convivencia con nuestro cultivo y sobre todo que no le cause ningún daño, ya sea por la competencia en el suelo, los nutrientes, que le quite los nutrientes, ya sea en el ámbito aéreo que viene siendo la luz solar, en el ámbito fisiológico que no vaya a desarrollar sustancias tóxicas que permitan que no permitan el desarrollo del cultivo por factores alelopáticos, en fin, es una serie de factores que contempla lo que viene siendo el concepto de maleza debido a todos esos factores que nos intervienen como para la producción de nuestros alimentos y obviamente queremos que nuestro cultivo tenga la mejor posible, la mejor posible es el desarrollo sin la interferencia de estas plantas que no decidimos sembrar, sino que nacen de una manera involuntaria a nuestros, a nuestro factor y principalmente ahí es donde nacen los, el control de la maleza. Anteriormente el control de la maleza se llevaba a cabo de una manera física, de una manera mecánica, en donde nosotros eliminábamos la maleza con herramientas, con instrumentos, con la mano misma para estar quitando todas esas plantas que van saliendo en el surco, que van saliendo en el entorno de nuestras plantas y los tenemos, los eliminábamos de una manera, a mí me tocó, me tocó en la época de que no había herbicidas y toda la maleza que había la teníamos que quitar de una manera manual, ya sea directamente con la mano, ya sea con la, rozadera, con una hoz, con un azadón, con una casanga, con un machete, en fin, con una serie de, 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 de instrumentos y herramientas que nos permitían eliminar toda esta maleza de nuestro cultivo y aparte también eran unas cultivadoras con, con rejillas que permitían al mismo tiempo de remover la tierra, pues este, remover las malezas, con mariposas que quieran, a un arado con doble ala para ir, este, volcando la tierra y escardando e invirtiéndola y eliminando todo lo que viene siendo las malezas que estaban entre el surco y al subir la tierra al cultivo, también eliminaban las que estaban en la parte de, del hilo o donde estaba nacida, nacida las plantas. Todas esas, estas acciones, pues eran labores de cultivo que permitían minimizar el daño de la maleza o incluso muchas de las ocasiones hasta no tenerla presente en nuestra, en nuestras, nuestros cultivos. Eso, eso, eso era muy, es muy indispensable para ello. En ese sentido, pues nosotros, este, era muy común hacerlo de una manera natural, de una manera sustentable, de una manera equipo familiar, ya que lo hacíamos la familia misma, todo este control, era parte de las acciones del trabajo que teníamos con, desde un punto de vista, este, familiar, y era una de las razones por las cuales muchas de las veces, pues era parte de la, de la convivencia para trabajar de una manera asociativa, colaborativa, en donde, pues, este, sin cobro alguno o de retribución económica, pues así se llevaba a cabo la situación. Sin embargo, cuando entran los productos químicos, ya los herbicidas, a través de, del, del paquete tecnológico, pues llegan, estos herbicidas, originalmente llegaban dos, dos tipos, o dos grandes grupos, que eran las herbicidas para controlar hojancha y herbicidas para controlar hoja angosta. De tal forma, que ahí se empezó a desarrollar los monocultivos, como antes era sembrar maíz frijol asociado, como hacíamos el control manual y el control integrado, este, mecánico y manual, pues no había ningún problema. Sin embargo, cuando se viene esta, estos herbicidas, pues ya no pudimos nosotros sembrar maíz frijol, sino que teníamos que sembrar, sembrábamos maíz o sembrábamos frijol. Entonces, en ese sentido, pues este, tuvimos que manejar ya los, lo que se le llama el monocultivo. Y ya se empezaban a utilizar estos productos químicos de selectos, selectivos para hoja ancha y hoja angosta. De tal forma, que la aplicación de una herbicida de hoja angosta, que lo aplicábamos nosotros, selectivo para hoja angosta, pues no afectaba al maíz. O sea, le echábamos, nosotros para aplicarle al maíz, aplicábamos herbicidas para hoja, para hojas anchas, de tal forma que controlaba toda la de hoja ancha y solamente dejaba la de hoja angosta, similar a la del maíz, y ahí se quedaba. Pero, afortunadamente, las hojas angostas son más pequeñas, de porte más pequeño que el maíz, y no nos afectaba tan drásticamente, y controlábamos todas aquellas, aquellas, este, de hoja ancha, que eran de porte muy alto, como los agricultores los conocen, que los acautos, los tacotes, o zacate orejón, zacate orehuela, en fin, una serie de malezas ahí agresivas de hoja ancha, pues esas las controlaba el producto. Y ya si nosotros sembrábamos frijol, pues entonces utilizábamos los herbicidas que podemos utilizar selectivo para, para zacates, para hoja angosta, y, y teníamos que retirar de forma manual los de hoja ancha, que eran los similares a los, al frijol. Bueno, de esta clasificación así fue por muchos años, por mucho tiempo, hasta que han ido avanzando los productos químicos, los productos, los productos químicos y los productos selectivos. Y ahí, este, pues vamos a hacer ya ahora sí una, un poquito de, de trabajos, de, de, de expresiones, de trabajos que ya se han hecho con un herbicida muy conocido por el agricultor actualmente, que se denomina glifosato. Este glifosato, conocido como su nombre común, un nombre comercial como faena, que es una, es un herbicida prácticamente, que tiene una característica muy peculiar, que es, este, se lleva parejo a lo que vienen siendo los cultivos, tanto de hoja angosta como de hoja ancha, y se lleva prácticamente a raza. Y que además de tener una peculiaridad de que es de, sistémico y de contacto. O sea que mata lo que toca y si, aparte de lo que toca, también lo, lo, se va por, de una manera fisiológica a través de la, del tejido vegetal y se, es traslocado a todas las partes de la planta y pues obviamente va a matar en su totalidad. Esta, esta, esta herbicida. Esta herbicida, pues obviamente tiene una, unas características, este, pues, de su forma de, cómo, cómo se usa, cómo se usa, este, y pues prácticamente la, es una, es una aplicación que se ha utilizado de una manera desmedida para muchos factores, para muchos, este, para muchas, este, aplicaciones, principalmente en áreas en donde nosotros queremos eliminar todo lo que se encuentra de cubierta vegetal, este, que, que lo vamos a aplicar. Y se tiene contemplado que esta, que esta material y este, este producto es una, es un producto que se comercializa, pues prácticamente miles y miles y miles de toneladas de, de plaguicidas en promedio, este, anual. Y eso está corroborado no nada más por, así, si no es el sistema, lo que viene siendo la organización de las Naciones Unidas de, para la alimentación y la agricultura, pues se tiene, este, tan solo en, en cinco años, pues se tiene unas cantidades estratosféricas de, de aplicaciones, decíamos, más de 763 millones de, de toneladas de plaguicidas de las, de las que se utilizan. Y obviamente, de, de, de los cuales, pues fueron, de estas cantidades, un 16 por ciento de esta cantidad que señalo, pues son consumidas en México. Entonces, este, eh, prácticamente, y la, y la media mundial, pues es de, de, del 10, del 21, del 21 por ciento. Entonces, quiere decir que nosotros consumimos bastante este producto del glifosato. Y este es, pues una, es un, su componente es una sal, es una sal y propilamina de, este, que tiene, pues prácticamente una, una característica muy específica para la acción foliar. Y es sistémico, sistémico, quiere decir que si lo aplicamos este, circula a través del sistema, sistema de, 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 de trans, de traslocación de los productos dentro de la planta y lo lleva hasta los tejidos de la, de las, de las hojas, para donde es metabolizado, hasta la raíz y todo, prácticamente teniendo como, sí, es un efecto tóxico y de, y de muerte en la, en las plantas. Entonces, está, esto prácticamente lo que hacemos. Sin embargo, esta, se autoriza, se autoriza el uso de glifosato en acciones, en acciones urbanas, en jardinería agrícola y en, en jardinería y en la agricultura y en la destrucción de, de los cultivos, prácticamente de todo tipo. Obviamente los, 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 los mata, los afecta por su, este efecto que este tiene. Sin embargo, es muy utilizado en la agricultura, puesto que tiene un efecto de acabar con todo lo que hay en su entorno y si nosotros lo aplicamos, lo aplicamos en ausencia del cultivo, acabamos con todo y lo ya sembramos. Esta, esta situación, pues, trae como consecuencia, este, problemas de, de, de posteriores, pero sí un efecto positivo, así como lo veríamos nosotros, un efecto positivo, porque estamos eliminando toda aquella planta que va a competir y que va a afectar y que va a robar los nutrientes, la luz, la leopatía y todo lo demás a nuestro cultivo. Visto desde ese punto, pues realmente es, pudiéramos decir, de una manera positiva. Sin embargo, al eliminar toda la cubierta vegetal de, de esta, de esta, de este espacio, pues prácticamente está dañando directa e indirectamente a lo que viene siendo el suelo. Voy a hacer un paréntesis para, para ver, o para platicarles una experiencia que, que me tocó vivir. En el año mil, perdón, en el 2000, en el año 2002, se abrió un proyecto, un proyecto de conservación de recursos genéticos. En ese proyecto que me tocó participar, yo participé en la red de Tomate de Cáscara, y en esta red, pues nos dimos a la tarea de recolectar tomatillos silvestres en toda la República Mexicana. Fue un trabajo de, de diez años, del 2002 al 2012. En estos diez años de estar trabajando y de estar visitando áreas geográficas en todo el país para recolectar los tomatillos, pues ya veíamos, ya se veía venir una situación crítica para encontrar estos, estos tomates silvestres. Sin embargo, era aún todavía factible encontrarlos en el, en los medios, en el medio ambiente, principalmente en regiones en donde la agricultura no había hecho muchos estragos de monocultivos o de una agricultura tecnificada, como en nuestro país no avanza mucho la tecnología, no avanza tan rápido como, como en otros países. Este, todavía había, eh, forma de recolectar estos tomatillos en, entre las parcelas con, con una agricultura tradicional de manejo agronómico no tan tecnificado. Nosotros logramos encontrar los tomatillos. En caso de agricultura tecnificada, los logramos encontrar en los callejones, en los bordos, en las, algunas huertas, en las huertas entre los espacios de árbol y árbol o línea y línea, en las huertas, en los bordos, en las orillas, en, en cultivo, en monocultivos, también las encontrábamos en la parte del, de los, de los externo, en el exterior, pero encontrábamos tomatillo. Conforme fueron pasando los años, cuando regresamos en el 2012, a los mismos lugares que habíamos recolectado en el 2010, nos llevamos a una gran sorpresa, de que ya no teníamos nosotros los, los, eh, espacios, sino que ya había cambiado mucho esta situación y, curiosamente, ese cambio drástico no se debía a sistemas de siembra diferente, no se debía al cultivo que se estaba sembrando, no se debía a las huertas que habían cambiado de, 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 de frutales, sino que el riesgo y la desaparición de lo que viene siendo los tomatillos silvestres es precisamente por el glifosato. ¿Qué papel jugaba el glifosato en esa, en esa pérdida del material genético? Pues que los agricultores, en lugar de chaponear, como lo, como lo venían haciendo antaño, chaponear es con machete, con casanga, eliminar toda la maleza de los bordos, de los callejones, pero al mismo tiempo, este, dejaban parte de la cobertera de la vegetación a un nivel bajo para que no fuera, no se extendiera mucho o creciera mucho la maleza, se mantuviera un poco abajo, pero al mismo tiempo estaba y permitía que estuvieran ahí las plantas desarrollándose del tomatillo, como pueden ser de otras especies que yo no recolecté, pero que otra gente lo pudo haber hecho y que también pudo vivir la misma situación que nosotros vivimos. Entonces, para evitar esos chaponeos e invertirle más tiempo de hora hombre, pues entonces, este, se dieron la facultad o se facultaron para hacer aplicaciones de glifosato. El glifosato, pues obviamente arrasa con todo y dejaba los callejones, los canales, los bordos, los espacios entre árbol y árbol, sin nada de cobertera vegetal, limpios en absoluto, quizá desde un punto de vista estético, pues a lo mejor era bonito, porque ahí no tenías que caminar y andar con problemas de la vegetación que hay en ese entorno, sino que caminas libre en un suelo que no tiene vegetación, que no tiene cobertera, que se ve de lado a lado de tu cultivo, de callejón, de un callejón a otro, muy estético, pero sin vegetación. Imagínate, o sea, estás eliminando una gran posibilidad de tener un ecosistema, un microambiente en donde se desarrollaban insectos benéficos, en donde se desarrollaba una microfauna, microflora, en ese espacio, pero que ya no lo tienes. Que llegue el agua por la lluvia y desprevisto de esa vegetación erosionada, arrastra el suelo. Y es muy común que los agricultores rastreen en los alrededores, le metan rastra y eso hace que se vaya erosionando. Y aparte de todo eso, viene la toxicidad al suelo. El glifosato tiene la capacidad de traslocarse desde el tejido vegetal hasta la raíz. y de ahí hacia el suelo. En donde se incrementa la persistencia de dos a siete, a seis veces en el suelo de estos residuos, de este producto en ese espacio. O sea que, tiene efectos tóxicos duraderos. El glifosato, una vez en el suelo, se puede movilizar, se puede movilizar ahí en el espacio. Y a través del fosfato, del fósforo, se puede reactivar y seguir la ruta de transferencia de esta herbicida hacia la planta, por lo cual, se vuelve a reactivar. De tal forma que esta situación, pues es prácticamente muy triste. y la interferencia que puede llegar a tener con el intercambio cationico, con la fijación del fósforo, con el hierro disponible, de tal forma que viene a ser una situación crítica en el suelo como tal. O sea, no es un producto de contacto que hace que llega, mata el tejido de la planta, ahí se acabó, no se trasloca, se cae al suelo, se inactiva y ya. No, este es uno prácticamente se considera un elemento muy tóxico en el suelo. Imagínense ustedes que aparte de todos los factores que ya les señalé que hacen con la eliminación de la cobertera vegetal y la toxicidad en el suelo y de que estás acabando con algunas especies que siempre habían convivido en la agricultura o con el agricultor porque eran plantas toleradas, eran plantas que al mismo tiempo eran promovidas por el mismo agricultor que era de manera silvestre pero como era de uso alimenticio o como se utilizaban para alimento se toleraban, se promovían y hasta se cultivaban. Y esta posibilidad del glifosato vino realmente a acabar con todo eso y el agricultor muy cómodamente dice pues yo le echo el glifosato limpio todo y me queda mi cultivo impecable. Y muchas de las ocasiones lo hacen por evitar encontrarse con una víbora. Dicen no es que hay muchas víboras aquí para que no haya no sea criadero de víboras. Pues ese criadero de víboras es justamente lo que se lo que se pretende porque el criadero de víboras no es más de que un depredador de roedores. Si nosotros acabamos con las víboras pues vamos a tener un campo abierto para los roedores y al rato ya andamos sufriendo con los roedores que nos acaba nuestro cultivo empezando desde el ratón la rata la tusa la ardilla que son prácticamente muy agresivos para nuestros cultivos y que como no hay un depredador que llegue a formar parte del equilibrio pues tenemos el daño fuertemente y entonces ahí vamos a entrar a hacer otro tipo de control ya de plagas precisamente porque no y de insectos si los insectos no tienen donde hospedarse no tienen donde alimentarse pues es el cultivo el que van a elegir ahí debemos de tener también un control de plaga eso es por una parte de lo que viene siendo la aplicación de este producto denominado glifosato es una un producto que también se utiliza mucho para secar espacios prácticamente de otro tipo lo utilizan mucho para eliminar cultivos indeseables cultivos no permitidos y que a través de aplicaciones vía aérea avioneta ahora con el drone es más específico sin embargo los años noventa y tantos que se utilizaba mucho para que se utilizaba mucho ya para disecar o para secar para eliminar esas áreas no convenientes de cultivos no deseados y que los aplicaban de una manera aérea y pues no se quedaba exactamente donde debería de ser sino se iba todo y dañaba algunas otras partes dañando lo que viene siendo otras plantaciones incluso forestales y aparte los suelos contaminando los suelos y desde otro punto de vista pues también se puede dañar lo que es un ecosistema acuático estamos hablando nada más del ámbito terrestre y esta situación de toxicidad en ecosistemas como acuáticos pues el uso el uso de herbicidas basados en glifosato pues afecta prácticamente la calidad del agua y a organismos no considerados modificando con esto una estructura lo que viene siendo del medio ambiente una estructura del ecosistema acuático y que también fue utilizado o que ha sido utilizado para este elirio elirio acuático donde hay que eliminarlo y pues para acabarlo tiene que ser prácticamente un glifosato para que seque la planta porque se puede traslocar y no nada más uno que secaría lo que hace contacto sino que seca todo eso pero pues vamos a hablar también otros problemas otras afecciones que puede llegar este el influyen mucho en el retraso o inhiben o retrasan el crecimiento de organismos como algas marinas o acuáticas traen como consecuencia también una disminución de crecimiento en lo que son los peces que están en ese ámbito acuático trae comprobado ya también de inhibición de la eclosión de erizos sé que no permiten que nazcan hay cambios este en las en las tilapias modificación en su sistema división celular en el en la específicamente en las vacuelas de las células que tienen un efecto en fin trae como consecuencia una gran cantidad de 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 problema en lo que viene siendo el desarrollo normal de lo que viene siendo en el área acuática sin embargo que era autorizado como para secar vegetación que está invadiendo a un lago a un río a un arroyo a un estanque y que se aplicaba este producto pensando en que no tenía repercusiones repercusiones este pues si los tiene tiene muchas repercusiones muy drásticas en este en este en este sentido y esto pues prácticamente lo estamos viviendo y ahora que se quiere prohibir la aplicación de glifosato pues hay dos puntos de vista el que se prohíba por los daños que causa y el que se siga aplicando por los beneficios que trae en la agricultura beneficios entre comillas porque desde el punto de vista pues si nosotros tenemos que combatir maleza y muchas de las ocasiones este producto es uno de los que se puede utilizar para para la para el control pero trae muchas desventajas trae más desventajas que ventajas por lo que se debe de contemplar si es un problema o sería una solución para la agricultura este bueno vamos a continuar en un momento más después de este corte si ves un incendio forestal repórtalo al ochocientos siete treinta y siete cero 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 o al novecientos once ya sea en el campo o en carretera no arroje cerillos o cigarros encendidos evita hacer fogatas en zonas forestales si haces una quema agropecuaria avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana cero quince que señala revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos avisa a vecinos de los terrenos prevenir es más fácil Comisión Nacional Forestal Amorcito corazón yo tengo tentación de un beso Ay, esta semana en la hora nacional hacemos un tributo al inmortal Pedro Infante Platicaremos también con la gran actriz Angélica Aragón Y haremos nuestros mejores pasos de danzón a ritmo de la bansonera Serina Hablaremos también sobre la obesidad y cómo tratarla Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo Es completamente en línea Comunícate al 3 veces 3 80 96 264 Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa Puede certificarte como mediador o mediadora ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el terror? Y Cinema Macabre y Cinema Macabre te recomiendan Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un café todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología tanatología y del acontecer diario Recuerda Sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas te dañas Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz no necesitas meterte en nada Bueno tenemos aquí la maestría interinstitucional de agricultura protegida y se nos manda un saludo Pero quiero aprovechar para mandar un saludo a todo lo que viene siendo el posgrado en esta maestría interinstitucional de agricultura protegida lo cual la el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara imparte esta aparte con otras universidades se lleva a cabo esta maestría es una maestría profesionalizante para lo que es la agricultura protegida un saludo este José Velázquez nos manda un saludo dice saludos maestro José saludo José Velázquez tenemos también este aquí en otros mensajes dice ingeniero Ramiro Velasco saludos desde Tecuala Nayarit para Semillas JS escuchando el tema escuchando este tema que se imparte el día de hoy pues un saludo ingeniero Ramiro hasta Tecuala Nayarit hermoso estado hermosa zona sorguera principalmente Francisco Guillén saludos ingeniero Sánchez desde Zapopan Centro saludos al programa Francisco un saludo Francisco Guillén bueno pues vamos a continuar con con este con este tema este muy interesante pero al mismo tiempo muy controversial le llamamos controversial porque bueno se supone que es un una herbicida que trae muchos beneficios y pocos daños pero esto se ha manejado ya diferente y yo no quiero ser el quien diga si sirve o no funciona pero si estoy haciendo mis comentarios de los daños que puede llegar a causar con respecto a este herbicida y los pocos beneficios que puede traer en términos generales pues este hemos visto como se va perdiendo toda esa diversidad genética de plantas que han vivido muy de cerca muy asociadas a nuestros cultivos y que están ahí aprovechando esa perturbación ecológica que estamos haciendo y esas plantas silvestres entre silvestres y ya domesticadas o viviendo a la par de la de la domesticación de otras y que van coexistiendo de esa manera y que de una u otra forma al aplicarle herbicida estamos acabando con esas especies que son prácticamente milenarias y que han venido acompañándonos a través del tiempo y a través de la agricultura y como nosotros de un brochazo o de una aplicación vamos a decir así de una forma de pasarle ahí con una con una boquilla con una aplicación nosotros desaparecemos esa ese cultivo no lo desaparecemos de la de la faz de la tierra ahí está pero lo eliminamos por ese ciclo vuelve a germinar otro ciclo y volvemos a eliminarlo hasta que con el tiempo puede llegar a desaparecer de esa de esa área y eso es justamente lo que tenemos nosotros el principal problema de de esta de esta aplicación y la toxicidad en animales porque vean hemos visto la toxicidad en suelo la toxicidad en agua pero la toxicidad en animales estudios realizados por Browister y otros en 1991 se evaluó la distribución de los tejidos de identificando y cuantificando el glifosato en ratas después de una dosis oral de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal y encontraron que aproximadamente 35 a 40% de las dosis administradas absorbe el tracto gastrointestinal y se elimina con la orina y los heces pero no eliminan el 100% perfiles metabólicos de los tejidos indican que aproximadamente el 100% de la carga corporal se presenta como compuesto padre sin metabolizar o sea que tenemos nosotros una gran una parte de la intoxicación que se queda en el caso de las aplicaciones ahora ¿por qué decimos en estas en ratas? bueno porque ahí se hacen los estudios principalmente es complicado someter a darle cierta aplicación o cierto consumo de un producto que lleve toxicidad por este elemento a un humano pues prácticamente eso solamente se puede hacer si se hacen estudios de presencia de este elemento cuando una persona está teniendo los síntomas o tiene algún problema pero no se hacen investigaciones al respecto con humanos para estarle dando esa dosificación o para estarlo probando y dándole de una manera directa este producto como para hacer el estudio entonces es por eso que se hace para los casos de los animales y si una rata lo va a mantener y lo consume un cerdo lo consume una vaca lo consume un borrego pues obviamente ahí lo vamos a tener ese producto y si lo consumimos nosotros también ahí lo tenemos en la toxicidad de humanos también ha habido diferentes estudios relacionados que muestran que el glifosato es nocivo para los organismos humanos ya que causa toxicidad en células placentarias y actúa como un disruptor endocrino en la actividad de lo que viene siendo las alteraciones de la estructura del ADN y saben qué significa eso que tenga una actividad que alterar la estructura del ADN pues simple y sencillamente mutaciones porque estamos nosotros quitando la posibilidad de que el ADN tiene la información genética para que se desarrollen ciertos órganos o todos los órganos de nuestro organismo si alteramos eso pues vamos a tener un problema de un órgano que no se forma se malforma o se queda inconcluso y esto pues prácticamente se tiene que poner este prever que sí está causando daños en las células principalmente cuando se hacen este esta toxicidad prácticamente en nuestro en nuestro organismo y hay una serie de de prácticamente de cómo se dice de de productos que se que se que se desarrollan o que mutantes que se están desarrollando en nuestro organismo y para ello pues obviamente que que tenemos nosotros pues que la la utilización del glifosato es un ingrediente activo muy tóxico tanto para los humanos los animales y el medio ambiente que que es que es prácticamente es importante considerar que que prácticamente debemos de utilizar lo menor posible este producto o si no es definitivamente no utilizarlo sino que tener otros otros elementos ahí es donde está la confusión en el teje y maneje y el estirilla floja de la del glifosato y a quien los está produciendo este este producto pues obviamente lo defiende tal es el caso que cuando lo tenía este una empresa este otro país pues lo veía con ojos así como diciendo pues es es negativo es malo ese producto después cuando adquieren adquieren esa esa empresa que lo produce ahora ya no es tan malo porque ya es de ellos entonces pero definitivamente existe evidencias si existen evidencias de que hay efectos efectos tóxicos y que te prácticamente te alteran te modifican el todo y aparte de 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 esta situación lo que te está afectando debido al glifosato que altera la síntesis de los aminoácidos el triptofano en la tirosina en plantas y que reduce también la biosíntesis de de otro que como diciendo la vitamina K se sugiere que prácticamente acciones de 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 no utilizar mucho este producto para este y no nada más el que lo aplica no más bien donde se aplica y quien lo consume entonces eso es justamente el el principal el principal problema y el principal factor este que tenemos nosotros de 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 tener ese 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 problema este problema muy fuerte por ejemplo el el elifosato pues hay hay una 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 serie de estudios una serie de estudios que que prácticamente nos dicen que el este herbicida es un herbicida que se utiliza a nivel mundial y es mucho muchos de los que incluso se se produce este cultivo y también está la par la otra que viene siendo los cultivos transgénicos que tienen tolerancia o tienen resistencia al glifosato entonces como son productos como son el algodón como es el maíz transgénico que son resistentes que los hacen resistentes al glifosato pues le pueden aplicar el glifosato a toda la parcela y definitivamente dejar solamente el cultivo y todo lo demás acabarlo y eso pues ya les dije yo desde mi punto de vista la erosión del suelo la contaminación del suelo la pérdida de cubierta vegetal la pérdida de microflora la pérdida de microorganismos en el suelo te viene a modificar todo definitivamente en pocas palabras para mí el herbicida glifosato esteriliza el suelo con el uso continuo y el uso adecuado de no tener esa cobertura o cobertera que prácticamente tenemos de una manera natural y prácticamente desde un punto de vista agronómico desde un punto de vista de mi pensar de mi sentir es el daño que más puede causar más que en el ser humano porque en el ser humano aunque se ha comprobado que ha sido muy dañino aún todavía está mucho en controversia que si es o no es pero lo que sí se puede ver es que sí se están modificando los ecosistemas sí se están modificando lo que viene siendo la vida acuática sí se está modificando lo que viene siendo nuestros suelos haciéndolos mucho más estériles precisamente porque está eliminando todos esos elementos de sus ciclos que se están principalmente en el fósforo el fósforo es un elemento que se nos va a acabar el fósforo no es no es renovable el fósforo el nitrógeno es renovable el oxígeno existe el carbono existe todos existen y son reciclados pero el fósforo no el fósforo lo tenemos solamente en el suelo lo tenemos en roca fosfórica lo tenemos todo y en un momento dado si nosotros quitamos y eliminamos toda esa posibilidad de tener plantas y reciclarlo de que vuelve ese fósforo que tiene la planta a incorporarlo al suelo nosotros lo estamos eliminando y es una de las situaciones que puede promover y que puede afectar esta situación y existen estudios existen estudios que para proteger los recursos naturales de la tierra y proteger la biodiversidad y la calidad de la vida es justamente es en base a no aplicar este producto que es un producto demasiado demasiado tóxico las concentraciones permisibles del glifosato en agua potable influyen en el destino también porque si estamos nosotros en el agua potable y contenidos en ese elemento hay estudios que también tienen y existen ese producto químico ya en el agua y eso es lo que realmente se tiene y obviamente si sacamos nosotros esos transgénicos para poder aplicar esa herbicida pues definitivamente estamos ahí por eso las empresas ven como muy importante pues te están vendiendo el maíz transgénico y el glifosato pues están siendo doble negocio pero están prácticamente afectando mucho nuestra lo que viene siendo porque quiero señalar que un híbrido transgénico que tiene un potencial genético no te va a dar más rendimiento es el mismo rendimiento el gen nada más te va a dar la tolerancia y la resistencia al glifosato el rendimiento es el mismo que si tú le das con tu asadón o le das con tu maquinaria o controlas de otro tipo tu maleza el rendimiento va a ser el mismo entonces bueno como pueden ver pues el glifosato para mí no es una solución sino más bien es un problema estos son desde un punto de vista muy personal y para tener esto es bueno hacer como estos señalamientos de hechos de lo que se está viviendo no de que aparte de la literatura que se tiene de la información más lo que uno observa aprecia en cada una de las acciones que está haciendo en nuestro terreno que estamos sembrando y que se va viendo como cada vez más estamos teniendo más problemas de nuestros suelos precisamente por poca cobertera natural esa es una situación crítica y como tal pues debemos de contemplarla bueno este vamos a a concluir este programa pues obviamente con 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 esta situación de que hay que tener cuidado con esta con este con este producto es una forma muy personal de ello bueno entonces tenemos aquí también algunos Alfredo González saludo al programa el ingeniero Sánchez aquí escuchando este grato programa pues bueno que bueno que Alfredo González nos manda esta este saludo y que nos escucha de una manera pues feliz ingeniero Manuel Padilla saludos para el programa desde Mérida para el programa que están presentando José Sánchez pues muchas gracias y un saludo ingeniero Manuel Padilla ingeniero Enrique Cortés saludos para el programa Luz y Suelo aquí escuchando lo excelente programa ingeniero Sánchez un saludo ingeniero Enrique Enrique Cortés perdón ingeniero Eduardo Eduardo Castillo saludos al ingeniero lo escucho desde Ciudad Guadalupe Nuevo León cuando podría hablar del campo en el norte saludos saludos lo recomiendo se ha recomendado ah pues lo que es en el campo del norte bueno hablaremos también de la zona norte en la agricultura en la zona norte y si hablamos de la zona de Nuevo León Coahuila todo eso sí claro vamos a estaríamos presentando algo de información con respecto a la agricultura en la zona norte ya que difiere de muchos factores precisamente por las condiciones climáticas con la zona centro y la zona sur importante interesante se hablaremos de ello bueno pues no nos resta más de que despedir el programa porque el tiempo se nos ha agotado y pues no nos resta más de que despedirnos a través de este de este programa gracias ingeniero Israel y pues nos vemos el próximo martes y hasta pronto